Efemérides, 6 de junio, Canal 2. 1780, nace Antonio Sáenz, fundador y primer rector de la Universidad de Buenos Aires. 1870, se gradúa el primer ingeniero argentino, Luis Augusto Huergo. En 1935, nace el líder espiritual Dalai Lama. En 1937, el canciller Carlos Saavedra Lamas recibe el premio Nobel de la Paz. En 1948, muere Luis Jean Lumière, pionero del cine. En 1968, muere en Buenos Aires el poeta Enrique Banks. En 1969, nace el futbolista argentino Fernando Redondo. En 1976, muere el notable poeta Carlos Mastronardi. En 1994, fallece la escritora María de Villarino. En el 2012, muere la cantante Estela Raval. Se conmemora el Día de la Ingeniería Argentina, Efemérides, 6 de junio, Canal 2.